Sé que hay más de mil flores bellas, sé que hasta compiten entre ellas Sé que hay flores de todos colores, que lucen hermosas aún muertas Pero hoy me detuve en la maleza, que crece olvidada entre las flores Pienso que ella tiene la belleza, que solo recibe los mejores Solo necesita que le abra un paso, solo necesita un beso y un abrazo Una prueba más de amor Yo no sé por qué nadie se fija en la maleza marginada de las plantaciones Si todos notaran su belleza, sería musa de tantas canciones Solo necesita que le abra un paso, solo necesita un beso y un abrazo Hay quienes ríen porque el otro es diferente, sin ni siquiera importarles lo que siente Hay quienes juegan a ser jueces de lo ajeno, como dictando que está mal y que está bueno Hay quienes quieren que el odio sea instalado, para que no matemos como en el pasado Hay quienes creen en el amor como herramienta, para salir parados en cualquier tormenta Hemos crecido en tantísimos aspectos, pero parece que ahora no llegó el momento De vernos la cara, de entender que ya no hay nada, que pueda unirnos más que el peso de nuestras miradas Más fuerte que el más fuerte de los dogmatismos, es el que vive y el que muere siendo uno mismo Y a todos esos que te tratan de maleza, somos distintos y a quien le interesa Solo necesito que me abra un paso, solo necesito un beso y un abrazo Y que no pase hoy, te lo pido una y mil veces, ven y abrázame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!